La nueva película de Steven Spielberg, Ready Player One, no solo nos entrega la historia de Percival en su aventura dentro del oasis, sino que también es una película que está cargada de referencias, referencias de las cuales hablaremos en el video de hoy. ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Yo soy Jess Estrada, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, quiero pedirte que si aún no lo haces, te unas a esta familia, seas uno más de nosotros, dándole click al botoncito de suscribir. Es súper fácil, te toma un segundo para que estés al día de todo el contenido que tenemos en este canal. Si te preguntas cuál es mi opinión respecto a esta película, no te preocupes que la próxima semana te compartiré mi opinión sin spoilers para que estés al pendiente. Y mientras tanto, hija, te voy compartiendo que bueno, me gustó muchísimo la película. Sí, es una película que sin duda disfrutarás si eres un fanático de la cultura pop o creciste en los 70s, 80s o 90s. Básicamente, esta película es una enciclopedia de lo que son películas, programas, series de televisión, anime, música, videojuegos y hasta ropa de la década de los 70s, 80s y 90s. Sí, yo conozco de películas, me gusta la cultura pop, pero aún así yo creo que se necesita ver la película unas cuatro veces al menos para alcanzar a ver todas las referencias que tiene, ya que son muchísimos los personajes y hay muchos que ni siquiera reconocí. Y dudo que haya una sola persona que conozca a todos y cada uno de los personajes que salen en la misma. Comenzando con algunas de las referencias, si pusieron atención durante el ataque a IOI, se alcanza a ver un restaurante llamado Frateris, como la familia de villanos en The Goonies, película que también dirigió Steven Spielberg. Por otro lado, si se fijan bien, podemos encontrar en esta imagen el clásico juego de destreza de Simón, dice a forma de pin. Uno que no estaba tan difícil de encontrar es el King Kong que vemos en el primer reto para conseguir la llave. En esta parte de la película cargada de autos, sí, aquí tenemos el Batimóvil de los años 60, también el auto de Mad Max, ¿qué tal estos primeros dos? La fuga en él tampoco no es tan increíble. Y a Speed Racer. Y en este plano se ha colado este personaje de Street Fighter. Hay un momento en el que los protagonistas encuentran algo así como en un club o un antro, están bailando, y dentro de este lugar podemos ver a Harley Quinn y a Joker, así como también a Blanca de Street Fighter. En el bar también podemos ver a la entrada al antihéroe de DC Comics, Deathstroke, acompañado de quien parece ser Harley Quinn. Al comandante Z de la saga Mass Effect y a la mismísima Lara Croft. El siguiente es un poco obvio, pero también tenemos a John Cusack en Say Anything y a Chucky. Steve Jobs tiene su pequeño cameo de una forma que me pareció bastante cómica dentro de un periódico. Algo que es súper obvio y que lo vimos desde el tráiler y era algo que nos tenían muy emocionados, eran las referencias que iba a tener la película a Volver al Futuro. Es por eso que el protagonista de la cinta maneja un DeLorean. Y si se fijan muy bien, en el cinturón del mismo podemos ver el símbolo de los Thundercats. Algo increíble de este DeLorean que aparece en Oasis es que está modificado y tiene al frente los legs que iban y venían de la parrilla del Pontiac Firebird 82 negro, auto inteligente de la serie Knight Rider de 1982 y que solía conducir Michael Knight, o sea David Hasselhoff. Holiday también apareció en la portada de la revista Wire. De hecho, Iron Man en su película del 2008 tuvo el honor de aparecer en la misma publicación. Y si, también vemos la motocicleta de Canadia de Akira, uno de los personajes de la película Artemis, cuyo nombre fuera del Oasis es Samantha Evelyn Cook, conduce esta motocicleta roja. Y es un homenaje al parecido vehículo que conduce Kaneda, el protagonista de los mangas y animes Akira, creados por Katsuhiro Otomo y publicados en 1982 y 1988 respectivamente. Y si, también en el espectacular del edificio de la izquierda vemos el anuncio de Delta City, haciendo alusión a la ciudad futurista mencionada en la película Robocop. Y al centro vemos el Bigfoot 4 versión de 1984 del Bigfoot original, conocido como el primer auto monstruo creado por Bob Chandler. Y rumbo al final de la película, y no, esto no es un spoiler, hay una gran batalla. Y dentro de esta vemos a muchísimos personajes, de hecho puede llegar el momento en el que te sientas mareado o que creas que es demasiado. Es aquí cuando en esta escena vemos al frente a tres anfibios humanoides, quienes probablemente sean Rush, Seeds y Pimple del videojuego Battletoads de 1991. Detrás de las ranas también hay una figura de un jinete sobre algo que parece una bestuos, que nos hace pensar claramente que tal vez se trate de una referencia al videojuego de Joost de 1982. Y más a la derecha hay un personaje corriendo cuya silueta nos recuerda a una tortuga ninja, que las tortugas ninja, cabe mencionar que sí, salen claramente en otro punto de la película. En otra toma de la escena de la gran batalla vemos al centro a Tracer, heroína del videojuego de 2016 Overwatch. A la derecha está Chun-Li de Street Fighter II y también se alcanza a ver nuevamente a Lara Croft. Y al fin al gigante de hierro, un personaje que vemos aquí en acción, aunque ya lo habíamos visto antes en otro momento de la película. Estas son solo algunas de las referencias que hay dentro de la película. Hay un sinfín, no se imaginan. Si les gusta el cine, no se preocupen, en especial si les gusta el cine de Kubrick, porque el resplandor tiene una parte importante y una referencia clave dentro de esta película. También vemos a Batman escalando una montaña. Si hablamos de películas, también aparece la de Scarface. Batman, de nuevo, no puede faltar Batman nunca. Aparece el logo de la mujer maravilla en la película dentro de la chaqueta que usa uno de los protagonistas de la historia. También vemos a Marvel dentro de la película, este personaje que aparece como graffiti. Marvel fue una línea de juguetes norteamericana que tuvo su propia serie y que inclusive llegó al mundo de los cómics y los videojuegos. De hecho hay una escena dentro de la película que puede que nos confunda un poco y no sepamos exactamente de quién es esta referencia o al menos eso me pasó a mí. Cuando vemos al fin el huevo del easter egg y no sé si en sí está homenajeando a Double Dragon o a Mortal Kombat. ¿Ustedes qué creen? Y si se fijan muy bien también dentro de la motocicleta de Artemis hay varias estampitas, las cuales hacen referencia a Wonder Woman, a el gran héroe americano, al videojuego de Miss Batman y a la clásica desarrolladora Titan. Y de vuelta a la discoteca nos podemos dar cuenta que el suelo en el que bailan es exactamente igual al de fiebre de sábado por la noche. Esta película inclusive tiene referencias dentro de las armas que utilizan los protagonistas. En esta escena en especial podemos darnos cuenta que el arma que tiene Percival parece una copia de la recortada de Max Rokatansky. Como pueden ver estas son solo unas pocas de las muchísimas referencias que tiene la película. Antes de terminar con este video me encantaría hacerte a ti una pregunta. Cuéntame en la parte de los comentarios si tú vivieras dentro de este mundo virtual del Oasis ¿Cuál sería tu avatar? Dentro de la película hay personajes que decidían ser Batman o que quizá usaron algunos elementos de sus personajes favoritos mi avatar sería el de la Mujer Maravilla o quizá cambiaría de vez en cuando a Supergirl. ¿Cuál sería el tuyo? Si te interesa seguirme más de cerquita y conocerme un poquito más te dejo en la parte de abajo y también en la descripción del video mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram, aparte de YouTube por supuesto para que me sigas y te espero por allá. Yo soy Jess Estrada y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!